Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy vamos a hacer una manualidad reciclando. Vamos a reciclar estas cajitas que tengo alrededor de la casa para hacer un dispensador de toallas íntimas o toallas higiénicas y también vamos a hacer uno para pañales de nuestros niños. Así que como pueden darse cuenta, esta es una manualidad para nosotras las chicas. Lo primero que vamos a usar son estas cajitas de cartón. Necesitaríamos también papeles para forrar. Pueden ser papeles de regalo, papel contact, tú escoges. En este caso yo voy a utilizar estos individuales de papel que me traigo de un restaurante que me gusta mucho que se llama Shakespeare. Me los traigo porque son súper bonitos y son como estilo vintage y bueno, tienen muchísimos diferentes. Esto lo voy a utilizar para la primera cajita. Para la segunda y la tercera voy a utilizar papeles de regalo. También necesitaremos un lápiz o un marcador, un exacto knife o cortapapel que también le llaman en mi país, una regla, una pistola de silicona con sus barritas, pegante blanco y este pegante blanco que yo utilizo tiene dos partes de pegante y una parte de agua y lo aplico utilizando un pincel. Lo primero que hago es emparejar las cajitas, ya que estas cajitas no eran planas en sus bases. La idea es dejar la superficie lo más lisa posible. También voy a tomar una de estas toallas higiénicas y voy a medir el orificio que haré para que estas salgan de la caja. Después de cortar esta ranurita me aseguro de que la toalla entre y salga con facilidad. Ahora que la cajita está lo más pareja posible, la voy a empezar a forrar. Y para forrar voy a acomodar el papel de la manera que más me guste. Y pego con el pegante blanco. Me gusta esta técnica, pues al aplicar el papel con el pegante blanco se refuerza la caja y queda más fuerte. Y dura mucho más que lo que duraría si utilizo papel contact para forrar. Al menos esa es mi opinión. ¡Suscríbete al canal! Esto chicas es demasiado fácil, es como forrar un regalo Para forrar las esquinas recorto unos pequeños triangulitos Para que no vaya a haber exceso de papel y quede más parejo También voy a aplicar una capa de pegante encima del papel para que se proteja un poquito más Esto también se podría hacer con barniz en caso de que tuvieran en casa Como han podido darse cuenta la caja tiene tapa Y la voy a dejar tal y como es para poder llenar mi dispensador por la parte de arriba Ahora corto el papel alrededor de la ranura y pego hacia adentro Reforzándola con un poco de silicón caliente Y listo, super facilito chicas Vamos por la segunda caja Con esta vamos a hacer un dispensador doble Para colocar toallas higiénicas y protectores diarios Esta caja va a ser para mi prima Así que voy a colocar las dos cosas Las toallas y los protectores una al lado de otro Y en la mitad voy a medir con un pedacito de cartón una división Esta división me va a servir para que las toallas y los protectores no se mezclen entre sí Y así que sea más fácil sacarla del dispensador El proceso es casi igual al anterior Emparejo, pego y forro Teniendo en cuenta nuestra división Y además que esta cajita al ser más ancha no va a tener tapa Porque la hice de manera acostadita Empezamos forrando nuestro cartón de la mitad O sea el divisor Y ya después procedemos con lo demás ¡Suscríbete al canal! Al final queda así Y vamos a rellenar nuestro dispensador por la misma parte por donde sacamos las toallas Solamente tenemos que voltear la cajita de esta manera Y empezar a colocar las toallitas adentro Cuando ya esté llena la volteamos Y el dispensador estará listo para usar Se ve muy bonito, muy decorativo Dependiendo del motivo que lo quieras hacer La idea es hacerlo de acuerdo a la decoración de tu baño O de tu cuarto a tu gusto Como han podido darse cuenta Aquí también realicé un dispensador de pañales Se rellena de esta manera Puesto que le he dejado la tapa en la parte de arriba De la misma manera que la dejé en la primera cajita dispensadora de toallas Y se sacan así Me parece una manera súper bonita de tener organizados los pañales de nuestros bebés Para no tenerlos regados sino a la mano siempre Y bueno bella hasta aquí el video Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario Déjenme en la parte de abajo por favor Comparte este video si te gustó Ayúdame a que este canal crezca muchísimo más Comparte, suscríbete Dale manitos arriba si te ha gustado Y si no te has suscrito Te invito cordialmente a que te suscribas a este canal Y hagas parte de nuestra familia Belleza by Cathy También los invito a que me sigan en mis redes sociales Porque allá les comparto cositas Que regularmente no les comparto aquí en Youtube Porque son un poquito más privadas Yo por ahorita me despido Mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo los espero aquí En Belleza by Cathy ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!